Existen distintos métodos de manipulación y control social. En este canal hemos hablado de distintos experimentos guiados al control de la voluntad de una persona, desde mensajes subliminales hasta un control directo del comportamiento del individuo. Desde hace unos años ha tomado en notoriedad un tipo de manipulación mental que supuestamente es utilizado en los medios de comunicación. Películas, series e incluso canciones podrían estar condicionándonos para el futuro. La hipótesis de la programación predictiva afirma que a través de distintos medios de comunicación podrían estar condicionándonos para lo que ocurrirá después. Un control mental que comienza por el entretenimiento que consumimos. ¿Estarías dispuesto a mirarte cerca lo que oculta tu película favorita? Hoy vamos a mirarte cerca la hipótesis de la programación predictiva. Esta hipótesis parte de distintas ideas de conspiración en la sociedad que afirman que nuestro cerebro no soporta los cambios repentinos, que provoca rechazo, que si deseas cambiar la sociedad debes ir cambiando poco a poco la mente del individuo, sembrándole ideas de lo que ocurrirá después sin que éste se dé cuenta para que al final acepte esta nueva realidad. Para comprender cómo funciona la programación predictiva debemos ir a varios ejemplos. Comenzamos por la serie de televisión Star Trek. Al ver esta serie en la actualidad podríamos reconocer distintas tecnologías que utilizamos hoy día, como lo es las tabletas, teléfonos celulares pequeños o llamadas por cámara. Lo interesante de esto es que la serie vio la luz en el 1987, décadas antes de que existieran las tabletas, los teléfonos de este tamaño o las llamadas por cámara. Obviamente los creadores de esta serie eran visionarios e imaginaban un futuro de nuestra sociedad lleno de estas tecnologías modernas. Pero para los creyentes de la hipótesis de la programación predictiva, esto no es casualidad. Star Trek sería un instrumento para ir condicionando a nuestra sociedad para así acostumbrarnos a este tipo de tecnología, y que cuando ésta llegara no hubiese rechazo a ella. El ejemplo más grande que suele ser utilizado para evidenciar la programación predictiva es la serie de los Simpsons. No es ajeno a nadie el saber que en múltiples episodios de los Simpsons se ha podido encontrar eventos que realmente han ocurrido después, como es la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para los teóricos de conspiración, esto es un ejemplo más de que en la sociedad existe esta programación predictiva, y que se nos muestra los eventos que ocurrirán después para así irnos acostumbrando al futuro. Recientemente tomó notoriedad el final de la película de Capitán América, estrenada en el 2011. En ella podemos ver a Steve Rogers o Capitán América corriendo por las calles de la Gran Manzana, New York. En ésta se puede ver múltiples anuncios o marcas de productos en los televisores, pero algunas personas descubrieron algo en particular. Hay una cerveza que se llama igual a la enfermedad que hoy día nos mantiene distanciados. Esta cerveza se puede ver en el fondo de la pantalla. También podemos ver una imagen similar a un virus. Uniendo ambas imágenes, muchas personas han afirmado que esta película no solo pudo predecir lo que ocurriría en el futuro, sino que era parte de esta programación predictiva que se nos muestra para así ir condicionando nuestra mente. En este caso en específico, se ha encontrado que la imagen que realmente vemos pertenece a una marca de espaguetis. Aunque claro, para los creyentes de la hipótesis de la programación predictiva, el tener estas dos imágenes es muy extraño, y es evidencia de que realmente ocurre algo más. De los libros que han logrado predecir que ocurrirá en la actualidad, o incluso películas y series. ¿Pero cuál sería el objetivo de esto? Obviamente existen varias posibilidades o explicaciones. Para los creyentes de esta hipótesis, esto demuestra que existe un grupo élite que controla la población, que va condicionando nuestra mente años antes de que ocurran los eventos. De modo que cuando estos ocurran, no nos tomen por sorpresa, y sea más fácil para nosotros asimilarlos. Este tipo de condicionamiento sería algo similar a la propaganda política que ha sido utilizado a lo largo de la historia. Un condicionamiento progresivo que va modificando nuestra percepción de la realidad, y que nos lleva a aceptar lo que ocurrirá, no importando cuán absurdo sea. Desde un punto de vista más neutral, podríamos deducir que la mayoría de ejemplos que se utilizan para querer demostrar la programación predictiva son casualidades, como es en el caso de los Simpsons, o tal vez de la película de Capitán América. El arte es inspirado en la realidad, y es obvio que muchas veces se muestran cosas que ocurrirán en el futuro. Esto no evidencia la existencia de una programación predictiva. Pero si observamos países que en la actualidad utilizan la propaganda en películas, series y noticias para así controlar su población, si podríamos ver distintos tipos de programación mental. Por lo cual, aunque la mayoría de ejemplos de esta hipótesis suelen ser fácilmente desmentidos, la existencia de una programación que intente manipular nuestra percepción es algo comprobable, y con lo que distintas sociedades luchan en la actualidad. Y es aquí donde la línea fina que divide una hipótesis de internet de la realidad se encuentra. Al mirar en retrospectiva, nuestra historia está repleta de propaganda y manipulaciones por parte del gobierno y otras élites de poder. Una programación predictiva no sería ni de cerca lo peor que ha ocurrido en nuestra sociedad, pero necesitamos evidencia clara que demuestre no solo la existencia de esta programación predictiva, sino también de su efectividad en nuestra percepción de la realidad. Pero cuéntame tú qué piensas de todo esto. ¿Crees en la hipótesis de la programación predictiva? ¿Crees que sea algo real que afecte nuestra percepción de la realidad? Si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.